Gracias, como bien saben hoy es martes y hoy es martes de platicar con nuestra doctora favorita, quien es Alba Ronnie que siempre hablamos de temas super interesantes que también ustedes nos piden a través de las redes sociales pero yo creo que en todo lo que yo vivo acá nunca habíamos hablado de este tema que es el duelo al perder nuestra mascota para muchos de nosotros nuestra mascota es más que una familia, sentimos que es parte de nosotros para otros simplemente eso, una mascota así que hoy estaremos hablando cómo se vive el proceso, qué hacer, cómo vivirlo, cómo expresarlo pues con la doctora Alba Ronnie y con mi estimado Osman Flores, buenos días Mi querida coach de emociones te comentaba en el backstage de la revista que al inicio del show matutino expresábamos nuestras más sinceras condolencias porque mejor que nadie conocemos lo mucho que Alba Ronnie ama a sus mascotas y a través de las redes sociales nos enteramos acerca de la partida física de su perrita tan bella a quien tuve la oportunidad de conocer el problema radica en lo siguiente muchas personas ignoran el cariño y el espacio exclusivo que una mascota adopta dentro de los hogares donde se mantiene por varios años Alba Ronnie, te amamos Gracias, muy amablemente Vamos a ver si es cierto, sí, Alejandra, esa es nuestra doctora favorita Así la dicen todas, ¿verdad? No, y qué barra Bueno, yo estoy tratando de reírme por no llorar Pero es válido porque las lágrimas sanan el alma y principalmente de esta manera demuestran el cariño que uno siente por los animales porque, modestia aparte, yo también he visto como Alejandra ama a Bruno y mucha gente se enoja cuando hacemos la comparación entre una persona y el animal Sí, yo creo que solamente el que no ha amado a un ser como esto para mí son seres especiales porque nos llenan de amor incondicional nos enseñan nobleza a un animalito, por ejemplo, a mi bella, se llamaba bella de repente yo, bella, quítate de aquí o qué barbaridad, no sé qué y ella solo se agachaba y salía y ella decía, ¿dónde está mi amor? y ella salía con una felicidad increíble entonces, esa incondicionalidad y esa manera de entregar amor yo pues la he vivido con mis perrijos le digo yo, mis perrijas en este caso porque hace 18 años también se me fue Dinky y muchas personas pueden tildar a las otras personas que están pasando por un proceso de duelo como este pero no seas exagerada si era un perro, si era un animal ni que hubiera sido una persona ay, pero cómo vas a comparar y las personas no comprenden porque nunca han tenido un amor como este exactamente entonces, cuando uno llega a amar tanto a un animalito recordemos que se hace parte de nuestra familia tiene las mismas convivencias nosotros si salíamos, nunca dejábamos a nuestras perrijas siempre íbamos al mar, íbamos a tal lado y ahí las andábamos con nosotros entonces, es bien difícil decir de la noche a la mañana ese apego que podamos tener yo ya le enterré y ya se acabó o sea, si hubo amor, hay dolor y si hay dolor, hay duelo y si hay duelo, se vive todo el proceso que se vive como cuando hay un divorcio como cuando hay otro humano también de la familia es más, el roce es mucho mayor por la vulnerabilidad que tienen nuestras mascotas ellas dependen total y absolutamente de nosotros entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de que si comen, que si se limpian, que si se bañan que si salen, que estar pendientes de quien entra para que no los machuquen, que no los toquen que no los ensucien, etc. entonces, los educamos también estamos pendientes no, a ver, Bella y Golda Golda es mi otra perrija siempre estamos diciéndoles no, ustedes y es más ustedes han llegado a la casa y ustedes entran y aunque nunca la hayan visto ellas salen como locas como que tal está llegando su dueño una desesperación y una alegría entonces, ese tipo de conducta muchas veces uno dice incondicional y mientras que a un ser humano o a una persona a ustedes le hacen un desaire y uno, ¿qué tal? bien y ahí anda resentido hasta nos enseñan el perdón exacto esa nobleza es impresionante entonces, uno pasa por un duelo y a veces muchas personas pueden criticar pueden tildar pueden juzgar no, pero si es un animal y yo creo que es bien importante que independientemente de lo que las demás personas digan las personas que hemos vivido por ejemplo, mi perrija se fue el sábado a las cuatro y media de la mañana y es bien importante poder vivir ese duelo ¿verdad? poder decir ok ella compartió toda su vida con nosotros toda y lo mínimo que podemos hacer o lo que uno puede sentir es darse el permiso decir ok vivió con nosotros estuvo con nosotros ya está descansando pasó año y medio sufriendo y decir adiós ¿verdad? porque es otra de las cosas cada duelo es diferente por ejemplo a nosotros después de un año y medio de verla sufrir tanto en algún momento decidimos que se tuviera que ir y fuimos donde el veterinario y bueno a la hora de decidir de hacerle la eutanasia estábamos toda la familia verdad mi esposo tristemente está fuera del país estaba solamente en videollamada y a la hora que le dijimos al doctor ok doctor vamos a tener que ponerla a dormir para que nos gusta más y ya el doctor dijo ok todos pegamos el grito y el llanto no, 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 no mejor nos la llevamos para la casa Dios y ya ahí nos la llevamos a la casa en la noche y ese mismo día en la madrugada falleció es que yo creo que es una diferencia enorme entre que una familia adopte a una mascota y que una familia ame a esa mascota o sea yo por ejemplo en mi casa yo les digo que para mí no hay diferencia entre mi mamá mamá termita y Bruno yo los quiero exactamente igual o sea y la gente me dice que loca como vas a querer igual a Bruno que es un perro que a tu mamá bueno pero es que esa soy yo y ese es mi sentido y es el respeto que debemos exacto o sea yo amo a Bruno José como los ojos de mi cara y ese es el respeto que creo que es importante tener a las personas que están pasando por duelo con respecto a su mascota porque son parte de la familia son parte de su vida bueno hay un apego demasiado fuerte porque son cosas muy muy especiales que uno aprende a vivir por ejemplo mi pareja era ella era la que me despertaba en la mañana o sea yo estaba acostada y ella miraba que entraba el primer rayito de sol y se subía desesperada en la cama a lamerme hasta que yo me empuría pero ya te veía todavía está de mañana y ella la miendo entonces es importante pasar ese proceso de aceptación de respeto de llorar si es importante poderlo vivir el poder decir ok la culpa es parte también el enojo muchas veces nadie entiende cuando alguien anda con duelo y andamos como muy muy cortito mechita corta decimos porque las emociones andan muy revueltas y es un duelo que se vive tal como un ser otro ser humano así que es importante darnos ese espacio poder vivirlo procesarlo recoger las cosas que eran de él o de ella y alguien que me dijo ayer doctora por favor hable sobre un cementerio de mascotas porque a veces no sabemos qué hacer con ellos y yo invito a cualquier empresario que quiera invertir en esto así como han invertido en Campos Santos para seres humanos el poder tener un lugar donde nosotros podamos llorar nuestra mascota poder que no sea en la casa porque a veces el hecho de que lo enterremos en casa decimos ahí está y es más difícil procesar ese dolor o a veces el incinerarlo o tirarle en el mar cuando vamos al mar decimos pues por aquí debes estar y siempre hacemos como esa referencia de su presencia entonces creo que es valedero ese comentario que me pidieron que pudiéramos hablar hoy que personas puedan hacer algún alguien que quiera invertir lo que es un Campos Santos también para mascotas aquí ya tienen a dos clientas tres, cuatro aquí hay un montón mi querida coach de emociones para finalizar este tema tan sensible y tomando en cuenta que ambas aman a sus mascotas ¿creen ustedes que será fácil reponer el amor buscando a otra mascota? es importante poder llegar a tenerlo siempre y cuando usted haya pasado su proceso de duelo antes no porque siempre va a estar queriendo de que esta mascota haga exactamente o tener la misma conexión como con el anterior o en algún momento cuando venga el dolor y vea esa mascota nueva usted puede culpar que está ocupando el lugar de esa mascota que ya no está entonces es bien importante primero pasar su duelo pasar todo ese proceso y cuando esté listo cuando ya haya aceptado cuando el dolor ya sea manejable cuando uno entiende que ya no está sufriendo entonces darse la oportunidad de abrirse a una nueva mascota que también puede necesitar a una familia que lo ame y si usted no ama a la mascota o no es no tiene esa tendencia por favor son seres vivos no los tengamos amarrados en la puerta o en el sol o encerrados si usted no le va a dar las condiciones y no las tiene para dárselas por favor no haga esa crueldad no tenga un animalito solamente para hacerlo sufrir porque las mascotas son parte de la familia y mucha gente si lo ama entonces yo creo que es valedero el tener llamar también a conciencia de no hacer crueldad a los animales y especialmente lo que hemos visto ahorita de que los pasan atropellando o sea ya sea una locura ayer un video en redes estaba circulando donde una prado o sea una gran camionetona de acá de Managua placa Managua ahí le voy a pasar la placa en redes sociales porque me da cólera y me da impotencia ver de que de la puerta venía colgado el animalito y la prado arrastrándolo al gatito por todas las calles de Managua o sea ese video se viralizó tanto al punto de que están buscando quién es el dueño porque con los dos dueños anteriores que pasaron atropellando a los perritos a dredes se encontraron a los dueños y las autoridades tomaron por supuesto cartas en el asunto y espero que hagan lo mismo con esta persona me parece una grosería y no digo más pues porque en realidad psicópata totalmente mi querida coach de emociones gracias por habernos abierto tu corazón definitivamente comprendemos al máximo tuvimos la oportunidad de conocerla y sabemos que ahora está en un mejor lugar mientras tanto queda la otra mascota y también hay que seguirle dando muchísimo amor y a ustedes gracias por habernos brindado parte de su tiempo para atender este tema tan importante es el momento de atender una vez más consejos comerciales y cuando regresemos tendremos más sorpresas en su revista de sol a sol y y y y y y Gracias.